¿Qué es el criterio de la administración tributaria respecto a costos y gastos? Es realmente preocupante y es un criterio externado por la unidad de atención al contribuyente que también preocupa muchísimo. Así que no se vaya a ningún lado, mientras tanto suscríbase, dele click a la campanita si le avisamos cada vez que hay un nuevo video. Si está escuchando esto en podcast, pues le pido por favor ahí que en Apple Podcast le deje estrellitas al episodio para que esto sirva para difundirlo y que más personas se enteren de cómo defenderse y cómo proteger sus derechos frente a la administración tributaria. Me pareció realmente aberrante que me compartieran una de estas consultas evacuadas por la unidad de atención al contribuyente de la administración tributaria. La consulta era para aclarar un tema sobre la facturación que se da con posterioridad al periodo de impuestos sobre la renta en ciertos gastos. Y esto es bien común, pero bien común y la administración tributaria responde que el gasto y vamos al caso concreto era servicios prestados entre noviembre y diciembre que habían sido facturados hasta el mes de febrero del año siguiente. Y la administración tributaria responde que el gasto realizado no puede deducirse en el periodo que se terminó al 31 de diciembre porque no tiene factura y que corresponde al mes de marzo. Definitivamente esto es un criterio totalmente equivocado. El impuesto sobre la renta, el 10-2012 y aún el 26-92 establecían como de uso obligatorio el sistema de lo devengado tanto para ingresos como para costos con las excepciones de las entidades supervisadas por la superintendencia a bancos. Y cuando se permitía y se autorizaba por la administración tributaria la utilización del sistema de lo percibido. Entonces, ¿qué sucede? La administración tributaria está confundiendo reglas y está confundiendo leyes. El servicio prestado en noviembre y diciembre corresponde al periodo impositivo del impuesto sobre la renta que termina el 31 de diciembre conforme al sistema de lo devengado. Ahora, la facturación debe darse conforme al artículo 34 de la ley del IVA y este dice que cuando se trata de servicios la factura se emite al momento del pago del servicio. Entonces, ¿qué sucede? Bajo el sistema de lo devengado yo tengo que provisionar el gasto y como dicen ahí, tengo que pasar ese gasto a resultados. Ese gasto es un gasto del periodo que va a terminar el 31 de diciembre y lo tengo que reconocer en el momento en el que el servicio fue prestado y yo ya lo debo. Que lo paga con posterioridad, eso es bien distinto. Y por lo tanto hago la deducción con esto y pago el servicio y ese servicio pagado me lo van a facturar al momento del pago. Y esto, así es. Realmente no hay ninguna discusión al respecto. Por eso es que me parece inaudito que la administración tributaria salga con esto y lo ponga en blanco y negro y lo emita en una resolución de la intendencia de atención al contribuyente, de esa unidad de atención al contribuyente. De verdad, de verdad, de verdad, no me cabe en la cabeza que si la ley obliga al registro de costos y gastos bajo sistema de lo devengado, la administración tributaria que está llena de contadores públicos y auditores no entienda el sistema de lo devengado. Y el otro, este es el lado del costo. Hemos estado viendo un criterio en el cual ya de hace algunos años, pero se ha reiterado en este 2022 en varios cuestionamientos de la administración tributaria pretendiendo hacer ajustes respecto al costo de venta. El costo de venta no tiene una documentación como tal. El inventario de materia prima, el inventario de producto para la venta, etc. La creación del inventario como tal, tiene algunos documentos. El inventario de materia prima, luego de la mano de obra y las porciones, por ejemplo, de energía eléctrica. Dentro del gasto general de energía eléctrica hay una porción, si es una fábrica, que pudiera ser costo, lo mismo que combustibles en el caso de tener plantas generadoras propias, etc. Entonces, hay unos componentes de costo para el inventario para la venta, cuando es producción propia. Cuando es comercial, pues hay algunos costos adicionales a la compra de inventario y luego para la venta. Ahora, lo que parece de verdad inaudito es que la administración tributaria pretenda que la factura de compra del inventario sea del mismo periodo en el que vendo para decir que acepto el costo de ventas. Y lo peor que nos ha sucedido es que pretende ese ajuste en bienes inmuebles. Que para aceptar el costo de venta de un bien inmueble, la factura de compra del inmueble tiene que ser del mismo periodo. Y esto es raya, raya realmente en lo ridículo del pensamiento. Y yo solo pudiera comprar entonces dentro del año para vender dentro del año. Y si no lo vendí dentro del año, lo tengo que desaparecer o algo. Porque no tiene ningún sentido. Si hay un proceso productivo, constantemente estoy comprando bienes, materia prima para transformar y producir. Pero esa transformación tiene otros insumos que se van agregando y algunos de esos insumos no necesariamente tienen un comprobante factura para realizarlo. Como es la porción de mano de obra que se le incluye. Y pudiera ser la porción de regalías que se pagan, que son costo porque se está utilizando una patente para poder producir. Y así hay varios elementos más que pudiera ser parte de ese costo. Transporte, energía, etc. Y la materia prima va teniendo los tiempos en los que los compro, los utilizo y luego ya tengo el producto para la venta. Y eso se va a traslapar. Usualmente en los años frontera de cambio de periodo del impuesto a la renta. Voy a comprar materia prima en noviembre y en diciembre de un producto terminado que probablemente venderé en marzo o abril. Por lo tanto, mi costo de venta es ese saldo contable del inventario para la venta que se compone por todos los elementos que llevan a ese monto. Y luego cuando lo vendo se activa el costo de venta. Si el costo es relacionado al momento de la venta, no está relacionado al momento de compra de la materia prima. Y lo mismo sucede con un inmueble. Yo compré un inmueble en el año 2015 y lo vendo en el 2022. El costo de venta de ese inmueble es el costo de adquisición del 2015 más las mejoras realizadas menos depreciaciones acumuladas. Y está en la ley. Entonces, me parece verdaderamente inaudito también que la administración pretenda que empaten los documentos de compra de los bienes que luego se van a vender para establecer con eso el costo de venta. Y si esos documentos no concuerdan en el periodo del impuesto sobre la renta, entonces no admite el costo de ventas. Esperaría yo que la administración tributaria, estando llena de contadores públicos, siendo su jefe un contador público y auditor de reconocida trayectoria en el ámbito privado, que enderezca estos criterios y haga entonces aquellos ajustes que tienen fundamento contable, técnico contable y jurídico como tal. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Mario Archila y los invito a que se suscriban a Patreon para tener contenidos muchísimo más amplios. Hay webinars completos ahí subidos y los Patreons VIP pues tienen la invitación a una reunión por Zoom una vez al mes, en la última semana del mes, para hablar de temas impositivos y consultas y demás. Así que los invito a formar parte de esta comunidad de impuestos y chocolate. Hasta la próxima.